Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. Usil.